Hola, soy Manuel García y llevo en Ubicar desde enero de 2019 y actualmente soy Business Developer. Actualmente me coordino con nuestro expert de información vial para implementar todo su conocimiento en nuestra plataforma de SaaS. Además hago acciones de marketing para captar nuevos clientes y por último mapeo todos los procesos físicos de la DGT para llevarlos a nuestra plataforma digital. Estoy en Ubicar porque sé de que de aquí a cinco años esta empresa va a ir para arriba y sé que esto lo miraré y diré, esto lo he montado yo. Por otro lado estoy en Ubicar porque sé que el equipo que estamos montando es de los mejores que va a haber en España y realmente tengo muchas ganas de aprender de todo el mundo. Y por último quiero disfrutar estas experiencias de cero porque la verdad es que montar un negocio de cero me apasiona.